Estoy en el grupo Planeta y estoy con... Eduardo Eduardo Miren, él me está recomendando libros relacionados a Perú y este es un primer libro, ¿verdad? Por supuesto, este libro se estrenó y lo presentaremos hoy día Hoy día, sí, momentos de independencia ¿Y cuánto está, por ejemplo? A ver, permítame Genial, ¿no? Ya, sí Para los fans de Mente Mochilera, este está 79.90 Esta parece por novedad, pero con el 20% se lo puedo dejar a 63.92 Ah, bien, interesante, ya saben, chicos Y si a sus fanáticos les gusta algo de independencia, también tenemos este acá A ver, veamos Ya A los Mochilover les puedo entregar este, parte de guerra Qué chévere El Verú En el 21 o el 25, lea esto y se le fascinará También acompáñenme Aperiano, sin anestesia Todo lo sucedido desde nuestro querido presidente, el Cholo, de la Marcha de los Cuatro Suyos Claro Hasta nuestro caballero, el Agarro Bebito Fiu-Fiu para los amigos Qué genial, ¿eh? Por supuesto ¿Y cuánto está ese, por ejemplo? A ver, permítame Esto está 89.90 Ajá Pero con el 20% que tiene toda la liderazgo del planeta Claro Se lo puedo dejar a 71.92 Guau También tenemos, por ahí Ciudadanos Fujimori Vino justo ayer a hacer una entrega de su nuevo libro, El Descuartizador Ajá ¿Le gustaría verlo? A ver, a ver, vamos a ver El Descuartizador Guau, y este es El Descuartizador también Sí, les voy a explicar de qué trata Sí El Descuartizador, de Luis Johan Usted entenderá Usted entenderá Un asesino Escondizó el cadáver de una persona de su víctima Y la puse en cientos de mochilas Y fue descubierto Lo interesante de este libro es que sucedió en la vida real Guau En los 82.90 esto sucedió Y usted lo puede tener con el módico precio de A ver, vamos a ver Está 79 Pero con el encuentro que tiene Planeta exclusivo para nuestros clientes Se lo puede dejar a 61.92 Guau Es decir, no hay pretexto para no leer Claro No hay pretexto para no leer por todo lo que tenemos acá Por supuesto Y eso solamente es un artículo de lo que en realidad tenemos en Planeta Qué genial Bueno, te agradezco mucho Sí, te agradezco, señor Sí, te verán en Mente Mochilera y vendrán aquí a la Feria del Libro ¿No? ¿Hasta cuándo están? Tenemos hasta el 7 de agosto De 10 de la mañana a 10 de la noche Ajá Yo lo atenderé personalmente de 1 a 10 a todos los fans de Mente Mochilera Genial Genial ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Eduardo Gracias, Eduardo Muchas gracias Gracias, gracias